Un artesano originario de Purépero Michoacán fue ganador del galardón nacional del vigésimo primer concurso de nacimientos mexicanos con un nacimiento de cera con aplicación de arte plumario. Luis Murillo Ordaz, que se dedica a la fabricación de artesanías, fue el acreedor de un premio de 100 mil pesos en efectivo. El artesano de Purépero agradeció al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías los apoyos que brindan para el monto en premio en estos concursos, los cuales son una motivación muy grande para esforzarse a elaborar piezas de mayor calidad. Durante el encuentro estuvo presente el secretario de Desarrollo Social José Antonio Mil Curveña quien felicitó a todas y todos los artesanos ganadores y reconoció la labor del FONART por la convocatoria para realizar estos concursos. El Palacio de la Autonomía de la Ciudad de México fue la sede para entregar los 52 reconocimientos a la creatividad y talento de las y los artesanos provenientes de los 17 estados de la República Mexicana con una bolsa total de un millón de pesos que recibieron de manos de Lilia Romero Medina. Titular de la FONART, Lilia Álvarez González de Morelia, con un nacimiento de arte plumario y Marco Antonio Martínez Velázquez de Santa Clara del Cobre, con un nacimiento de repujado y cincelado en charola de cobre martillado, fueron los ganadores de primer lugar. Zenaida Rafael Julián de Okumicho elaboró un portal de Belén, Antonio Cornelio Rendón de Sinsunzan con un nacimiento de Panicua y Leticia Martínez Espinosa de Purépero, con un nacimiento de Purépecha. Obtuvieron el segundo lugar. Participaron también nacimientos elaborados en las ramas de maque y laca, madera estofada y madera tallada, fibras vegetales, duras y semiduras, papel, cartonería, hoja de maíz, pintura popular, metalistería, cantería, entre otros.